Miren chicos, todo está muy bonito aquí. Se fue a respirar el aire fresco. Pues yo digo que fue mal idea venir, eh. Está súper solo y aburrido. Chicos, ¿escucharon esos ruidos? Yo creo que vienen de esa casa. Es verdad, los ruidos vienen de allá. Pero alguien tiene que ir a checar. Está bien, voy yo, pero... solo para que vean que esas cosas ni existen. Ahorita te alcanzamos, Diana. 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 ¡Gracias! 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 ¿Me espantaste? ¡Mucho gusto, mi hermana! ¡Estás muy frío! ¡Pero, hola! Soy Diana. Ah, mucho gusto Oye, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Está muy solo? Pues llevo bastante tiempo buscando a mis amigos y los perdí Ah, mira, aquí cerca están mis amigos ¿Qué tal si nos vamos juntos? Digo, para que no estés solo Será en otra ocasión, sí Debo encontrarlos y no queda mucho tiempo Mucho gusto, Diana ¿Y qué pasó, Diana? ¿Encontraste algo? Ah, no, solo era un ruido, pero no me lo van a creer Encontré un chico perdido por ahí ¿Un chico? Pero qué raro, aquí no hay ni gente Pero, ¿cómo era? ¿Cómo es el chico? Ahora que lo mencionas, no lo había pensado Se miraba bastante párido Quizá era porque se sentía asustado Pero estaba guapísimo ¡Hola! ¡Nos volvemos a encontrar! ¿Es el destino, no crees? Sí Disculpe el atrevimiento, pero bailas Pues no muy bien, pero sí Vale, sí ¡Gracias! 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 Mira, ahí está Diana ¿Pero qué está haciendo? Qué raro, nunca me ha mirado así Se está comportando demasiado extraño Ese baile fue maravilloso Gracias, yo nunca había bailado con una chica de maravilloso Es Elsa, mi amiga, quiero presentarte, ¿por qué no vamos? No, será otra cuestión, ¿sí? Nos vemos luego, muchas gracias Elsa, no me lo vas a creer Acabo de conocer al chico más, no sé, especial, guapo Te lo juro que no hay nadie como él ¿En serio, Diana? Me da mucho gusto Ojalá, pues, lo pueda conocer Eso era lo que quería que pasara Pero se tuvo que ir rápido y solo quedó esto de él Pues, ojalá lo puedas encontrar pronto Y creo que te voy a dejar porque ya va a caer la noche Y tengo unas cosas que hacer Bueno, nos vemos Tengo que verlo otra vez Me enamoré demasiado rápido ¡Adán! ¡Ay, rayos! Tengo que volver a ese lugar y encontrarte ¡Adán! ¡Adán, está aquí! ¡Ay, señor, disculpe! Es que estoy buscando a una persona y quería saber si usted me podía ayudar No creo que conozcas a nadie que vive aquí Ah, se llama Adán ¿Adán? Sí, últimamente estuve pasando mucho tiempo con él y quería devolverle su anillo y saber cómo está ¿Estás segura? Un primo Tenía un primo, murió hace unos años Pero no creo que sea él Le pido que se vaya Váyase de aquí, por favor Váyase No, no, ya no No, no, ya no